Saludos y bienvenidos. Estas son las noticias del momento en la Cámara de Representantes. Comenzamos con el tema político del momento. La propuesta del procurador acogida por el presidente Santos de llevar a cabo un referendo para reformar la justicia. De inmediato se produjeron reacciones a favor y en contra. Aquí en el Capitolio consultamos las opiniones de algunos representantes. El país atraviesa su peor crisis de justicia en toda su historia a raíz del escandaloso negocio de las condenas en las altas cortes. Se da justo cuando el pueblo quiere recobrar la confianza en el camino de la guerra a la paz. El gobierno propone como salida reformar la justicia a través de un referendo, pero el debate tiene más espinas que rosas. Yo creo que hay que buscar una opción como la del referendo, ambientarla, discutirla, trabajarla, para que se recojan los puntos fundamentales que eviten. Estas prácticas que permitieron que muchos magistrados hayan entrado en lo que hoy se llama el cartel de la toga. Para otros, corregir los malos hábitos de la justicia es más simple. El mal no está ni en las sábanas, ni hay que vender el sofá para acabar con la infidelidad. Lo que hay es una serie de magistrados corruptos que seguramente les interesa más el dinero que su buen nombre y por lo tanto lo que hay es que perseguir la corrupción. Un sector de la oposición cree que este gobierno no podría reformar la justicia. El gobierno no tiene ni la fuerza política, ni el consenso, y yo veo más posible convocar una asamblea constituyente para modificar también el Congreso, porque aquí el Congreso está lleno también de personas que han sido cuestionadas, de personas que han sido condenadas. El gobierno plantea casi los mismos puntos de la pasada reforma de equilibrio de poderes, tumbada por la Corte Constitucional. Pero, ¿cómo evitar que no pase lo mismo esta vez? Aquí lo que habrá que hacer es, primero, leer con mucho juicio las sentencias de la Corte Constitucional para evitar que se caiga por la figura de la sustitución. ¿En eso qué tenemos que precaver? Primero, si se trata de una comisión de aforados o de investigación para funcionarios aforados, crearle o asignarla a una de las ramas del poder público, en este caso la rama judicial. En segundo lugar, en la eliminación del Consejo de la Judicatura, mirar cómo y de qué manera, más que eliminación, se busca una transformación que de alguna manera no rompa con lo planteado en la Constitución de 1991. Para el Centro Democrático, el gobierno del presidente Santos no ha querido ejercer control a la justicia. Este gobierno es cómplice de la corrupción de la justicia y de la impunidad que presenta. Además, cree que los colombianos somos ignorantes y ahora, con una cortina de humo, presenta una propuesta de referendo absolutamente descabellada, sin credibilidad alguna. El proyecto de referendo se haría el próximo 10 de marzo y le costaría al país miles de millones de pesos.